Mujeres emprendedoras de esta capital que reciben apoyo de la Sede Sol también reciben espacios para exponer y vender los productos que aprendieron a realizar y hoy se autoemplean. A varias mujeres emprendedoras que las apoyamos este año para que vengan a mostrar sus proyectos, el producto de lo que ellas están haciendo y finalmente pues tienen oportunidades también de tener ingresos mejores porque recordemos que son mujeres amas de casa principalmente pues que venden alrededor de su domicilio. Guillermo Fernández Sánchez, secretario de Desarrollo Social de Veracruz indicó que este año de todos los programas sociales que aplican el 90% de beneficiarias son mujeres. Mujeres emprendedoras es el programa productivo que tiene más monto del presupuesto que nos da el Estado. Bueno, nosotros este año estamos invirtiendo más o menos 86 millones y en mujeres emprendedoras pues es un porcentaje alto del 40% tal vez de todos los programas. Explicó que son las mujeres las que se quedan al frente de sus hogares por lo que se ha invertido mucho con ellas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. 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 Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.